País mío no existes, solo eres una mala siluetanía, una palabra que le creía al enemigo. Antes creía que solamente eras muy chico, que no alcanzabas a tener de una vez norte y sur. Pero ahora sé que no existes, y además parece que nadie te necesita. No se oye hablar a ninguna madre de ti. Ello me alegra, porque prueba que me inventé un país, aunque me deba entonces a los manicomios. Soy pues un diosecillo a tu costa. Quiero decir, por expatriado, yo, tú eres expatriado. ¡Gracias!